Música 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 Así mero se baila con el veracuado de todos los bailes. ¿Qué razio? ¿Qué sacó? ¡Oye nomás! ¡Eso! ¡Oye nomás! Y la quince Vaya y vayas Vaya y vayas Así me lo Cuanto más Y la quince Vaya y vayas Afuera se salen los cómpodos Otra más Más y menos suena el metamén Eso Bueno más Más y menos suena el metamén Y se salen los borrados Atranca el vestido Síganme mis bandas del pañuelo, barivos del pañuelo, maravilla. ¡Una tierra! ¡Vené nomás! ¡Eso, síganla! ¡Síganla, quince! y va a haber tierra oiga vámonos hoy nomás miren nomás va a haber tierra mucha tierra hoy nomás y acá andamos hoy nomás y échele tierra no creo porque ahí va al siguiente el estilo del vendaval y dice hoy nomás aunque no diga que no bailó con el vendaval así mero si usted sigue bailando vendaval le sigue tocando siguela siguela sale sale por ahí miralo y no se cansa no se cansa mi compadre chele chaparrito miralo vámonos ya ya se acabó y ahí quedó mis amigos ahí quedó el estilo, el estilo inconfundible de sus compas vendaval de Tula Tamaulipas continuamos con música alegre música movidita a ritmo de cumbia vamos a entregarles para todos ustedes este bonito no 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 Gracias por ver el video.